más la suma en negro, esta que prometió, para llegar a los 180.000 pesos de bolsillo, neto, de bolsillo. Bien, mi compañera ha cobrado 90.000 pesos el primero y 20.000 pesos el 5. Bien, o sea, está cobrando 110.000 pesos y no va a cobrar nada más. Entonces, bueno, ¿os han tomado de broma o no sé qué está pasando? Claro, y bueno, por lo dicho de la ministra, ya no hay más pagos de lo que ya se han realizado. Y esto es prohibiendo que en los grupos docentes se observa la misma problemática. La verdad que no quiero pensar que solamente fue una estrategia para apaciguar las aguas para que ellos puedan realizar la campaña tranquilamente. Claro. Y en rigor, ¿estos reclamos se lo han hecho saber el gobierno ya? ¿O no ha habido chances? Justamente. Ahora, el problema surge, ¿sabes cómo? Que nosotros ahora no podemos mostrar nada, porque no tenemos recibo de sueldo. Recibo de sueldo, en forma normal, en la normalidad, lo estamos reflejando el día 15. Bien, imaginate ahora con estas nuevas incorporaciones de este monte negro, si es que lo llegan a hacer el 15, capaz que sea el 20, 25. Entonces, ¿cómo vamos a salir a decirle, miren, ustedes nos han pagado lo que nos han prometido? Bien. Entonces, es una doble estrategia por el lado del gobierno, no emitirnos los excesivos de sueldo cuando uno realmente ya ha terminado de cobrar. Claro. Y por eso decía, ¿no? Habrá que seguir esperando, porque hoy ya es 5 de abril, y prácticamente aparece como una chance que nuevamente puede abrir el diálogo el gobierno para escuchar la demanda última, pero básicamente, si recibo, no se puede hacer ninguna cuenta. Justamente, pero lo único que te puedo adelantar es que hay mucho descontento de nuevo en los docentes. Bien, le brindó una cota de confianza, de posibilidad, y estamos siendo de vuelta ninguneados. La verdad que me deja muchas cosas que desear el gobierno, inclusive, bueno, lo que sucedió en los últimos días, que han habido piquetes en la... A mí me tocó vivirlo, un piquete, ¿cómo se llama? En la avenida de su incumulación, a la altura del sur 40, entra, y bueno, y prácticamente el fiscal Quattropani no apareció, los fictales de Fragancia no aparecieron, pero sí aparecen para los docentes. A ver, Jorge, a ver si escuchamos un audio relacionado con este tema de alguien que llamó al 911 y esto sucedía, lo escuchamos, ¿sabes? No me... Pues mire, bueno, ¿cómo lo tengo que hacer para denunciar el corte que está? Escuché yo a alguien de gobierno que había que denunciar cuando había un corte, porque estaba prohibido. ¿Cómo lo tengo que hacer? Bien, pero ¿está usted por realizar o presenciar...? No, 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 estoy metido en el corte hace media hora y no puedo avanzar. ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, indíqueme dónde sería el corte, señor. El corte es en lateral de circunvalación y ruta 40. Bien, ¿esto sería próximo a lo que sería el acceso sur? Claro. Sí, señor, tenemos conocimiento, ya hay personal policial trabajando en el lugar. Está bien, pero me dijeron que estaba prohibido, que podía llamar y iba a venir un fiscal, ¿cómo es el tema? Yo escuché así al fiscal, al fiscal yo lo escuché en la radio la vez pasada. Claro, o sea, usted se ha comunicado con la línea 911... Bien, ¿a dónde tengo que llamar? Aguárdeme un momento, le necesito que usted entienda lo que quiero explicarle. Está tomada la emergencia, ya tenemos conocimiento, hay personal trabajando ahí. Ahora, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo es proceder del efectivo policial? Desconocemos, ¿entiende? Bien, bien. Pero quiero que usted entienda que no está desestimando de ninguna manera la emergencia que usted me está manifestando. Ajá. Perfecto. ¿Cuál es la consulta que usted me quiere realizar respecto a lo que ha escuchado usted? Si estaba prohibido y dijeron que la policía iba a liberar directamente, eso es lo que dijeron. Bueno, aguárdeme un momento, voy a consultar con su profesor. Bueno, bueno, por favor. Sigue el audio, Tony, pero hay una pausa que hay un bache que lo quiero llenar hablando con Jorge porque después a continuación le va a responder de nuevo el funcionario policial que tiene que ver con el 911 porque justamente se demora porque está consultando seguramente pero el hecho cierto es que a los piqueteros decían los docentes. Ah, los piqueteros, pues, los docentes no. Bueno, ahí vamos a escuchar seguramente la respuesta de este funcionario presuntamente que tiene que ver con el Ministerio Público o que tiene que ver directamente con Cuatro Panis que salió a liderar el proceso, la etapa de, digamos, de impedir la actuación de un tema de paro, de actividad que está perfectamente perceptuado en la Constitución de manera que salta a la vista que acá algo estaba pasando. A ver si tenemos la continuidad de esta conversación, Tony. ¿El señor? Sí, ahí está. Sí, gracias por aguardar en línea. Como le explicaba, el personal policial está trabajando en el lugar y respecto a lo que usted habría escuchado en las noticias es referido a los autoconvocados, señor. Bueno, bien, o sea que contra los maestros, contra los piqueteros, no. No es su culpa, por supuesto, pero ahí me cierran las cosas. Yo me veo la obligación de informar lo que usted está consultando. Bien. Jorge, está completo ahí el audio respecto de esta información que no ha sido respondida como corresponde, ¿no? Y la verdad que me eriza la piel, señor Carlos, esto. Escuchar que los docentes autoconvocados estamos siendo perseguidos por el gobierno, la verdad que es algo impensado, ¿no? Pero ahí está. Ahí está. A mí me tocó vivirlo también. Y uno, como se acomodan las leyes en su momento, nosotros nos tratamos de ubicar a la gran multitud en las veredas para, bueno, hacer el caso, lo que el gobierno había dicho, pero estoy viendo que no es la ley figurosa para todos. Entonces, la verdad que estoy muy decepcionado. Estoy muy decepcionado. Teniendo en cuenta que ya aparece Semana Santa, que vienen los feriados y demás, ¿qué han planificado ustedes, Jorge, para poder hacer los reclamos inherentes a la... porque hay un dinero en negro que tampoco se ha liquidado, ¿no? Exactamente. El dinero que prometieron no se ha liquidado. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros ahora? Bueno, juntarnos en asamblea, deliberar, bueno, van a ser las próximas medidas, y seguramente vamos en la misma línea que semanas anteriores. Vamos a seguir, seguramente reclamando, vamos a iniciar el paro, y bueno, no nos queda otra que seguir luchando, porque te digo la verdad, no vamos a llegar a fin de mes. No llegamos a fin de mes. Entonces, yo que tengo que trabajar por todo San Juan, ahora justamente te estoy hablando desde Angato, saliendo de Chimbas, ya me voy a la vía Verastay, y yo tengo que echarle combustible al auto. Entonces, ¿cómo hago yo con un sueldo mínimo? Lo divido entre mi familia, y después irme a trabajar el combustible del auto. Entonces, se torna muy difícil, muy difícil. Pero seguramente vamos a estar de lucha todavía, porque la rabia docente todavía continúa. Es decir, estamos reclamando un sueldo que sea digno, un sueldo justo, y no queremos que nos metan el dedo a la boca, que nos digan, les vamos a dar 180 mil pesos de neto, de bolsilla, los que se fienden sin inicia, y ni aún eso cumplen. Entonces, vamos a hacer algo, seguramente vamos a hacer algo. Bueno, Jorge, vamos a estar atentos nosotros a la evolución de estas conversaciones, si las hay, y bueno, naturalmente, en el medio está esto que estamos analizando, y el 13 de abril son las elecciones en UDAP, ¿no? El 13 de abril ya, por suerte, se pudo avanzar en ese tema, y bueno, se puede presentar ahora la lista de retos sin ningún problema, a pesar de que, bueno, desde el señor Lucero tiene algunas estrategias, todavía más en la manga, porque los padrones que aparecen ahora no los querían brindar para poder, ¿cómo se llama? verificar cuáles son los docentes que están habilitados para poder emitir su voto. Han cambiado también algunas mesas para poder votar, así que, bueno, ahí todavía le quedan algunas estrategias. Y esperanzar que sea una votación limpia, ¿no? Porque se ha advertido que hay algunos docentes que aparecen en dos distritos diferentes, ¿bien? Por ejemplo, se puede pasar que un docente, un fiscal, esté en una mesa en Chimbas, pero que vote en Iglesias. Entonces, esa persona puede votar en Chimbas, tiene que estar ahí para esa fiscalización, pero también puede llegar a votar en Chimbas, ¿ves? Entonces, hay cosas medias ahí, raras, que seguramente el señor Lucero debe saber, y, bueno, se va a tratar de que sea todo más transparente. Jorge Caballero, que ya hiciste la tesis ya, o estás esperando un mejor momento? Mira, estoy en Bypass hasta que termine toda esa problemática de los docentes, porque imagínate, yo trabajo tranquilamente 10 horas por día, llego a mi casa, estoy un rato con mi familia, y de ahí me pongo a estudiar. Pero cuando, bueno, estamos con esta lucha, he estado todo el día, vos sabés muy bien que he estado mañana, tarde, noche, en la vigilia, y, bueno, se ha hecho un poquito imposible estudiar, a pesar de que a veces me he ido con los libros a la plaza, pero ya me queda poco, ya he finalizado el cursado de mi tesis, me la han aprobado, por suerte, y solamente me queda defenderla, si Dios quiere, el mes que viene. En forma oral y presencial. Muchísimas gracias. Gracias, 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 Jorge Caballero. Bueno, en este caso, hemos estado analizando la problemática docente, de los otros convocados, y, naturalmente, esto tiene que ver, sin duda, con algún fantante que están pidiendo los docentes en San Juan, y aún no ha sido satisfecho. veintiños.